Central Electoral, o donde se saque el papel de nacimiento, como se le dice, tienen errores. Debería haber un mecanismo, cuando los errores pertenecen a la Junta, que para mí todos los errores de nacimiento, de acta, de difusión, de nombre y de cosas, yo creo que hay un porcentaje alto que lo tiene la Junta. Pero el trato que a mí se me dio buscando una ayuda para un documento que está mal hecho, tiene unos nombres, y no sabía que esto podía llegarse a buscar un abogado, y hasta buscar 40 mil pesos una muchacha, que lo que trabaja es una casa. Vamos a ver qué se podría hacer, qué se puede hacer. Inclusive hasta pensé en Alfonseca, de haber en su tiempo muy acumulado, si podía darme una visita a la Junta Central Electoral, porque esta consejera, ella trabaja en una casa de familia, y buscar 40 mil pesos no le va a ser fácil, para hacer el proceso de la legalización del nacimiento de su hijo. De todas formas, gracias al personal, a Francisco, a mi primo, que estaba ahí, a una joven muy amable, el trato que me dieron. Déjenme decirle a ustedes que la farmacia Ester, mi farmacia, esa es mi farmacia, esa es la farmacia que yo quiero, lo que yo amo, mi farmacia. Si los medicamentos son genéricos, no tienen por qué pagar diferencias. Si quiere pagar de su casa, también puede usar la tarjeta. Y si quiere WhatsApp, 829-616-5224. Señores, la semana pasada, murió Sicario Cruz, Sicario de la Cruz, así se le llamaba. Uno de los matadores que le entró a palo a las hermanas Mirabal. Murió de 86 años en Santiago. Para la historia, para la historia dominicana, eso es inconcebible, que los que mataron las hermanas Mirabal, después de hacer esa campaña extraordinaria sobre el valor de las hermanas Mirabal, que estén vivos, o es que estaban vivos, dos de los personajes, de los personajes, aquí está mi hermano Vito Troncoso. Buenas noches, Vito Troncoso. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Para informarte que hoy estoy brindando de manera psicólica, ya que hoy me puse la primera dosis de la vacuna Pfizer. Ah, sí, qué bueno. Y dicen que hay que estar... Se pusiste la... Quede una sola vez. No, la Pfizer. La Pfizer quede dos dosis. Ok. Entonces dicen que hay que estar 72 horas sin poder tomar nada de alcohol, nada que tenga alcohol. Ok. Dicen que es una sola dosis. La Johnson & Johnson ha tenido problemas y está paralizada aquí en Estados Unidos. La paralizaron. ¿Cuál, la Pfizer? La Pfizer. ¿La Pfizer? No, no, la Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Esa la paralizaron. Entonces, porque han aparecido algunos efectos raros en algunas personas. Entonces, por eso está paralizada. La que es de una sola dosis. Yo me puse la Pfizer. Ok. Son dos dosis, igual que en Moderna, que son dos dosis. Perfecto. Así que ya tú sabes, Manolo, pues salud. Me alegro la noticia de Vito Troncoso. Y le reafirmo a ustedes todos los fallos que puedan presentar cuando se trata de que ponen un millón de vacunas y sale uno con problemas. Todavía no se asusten que eso ha pasado con toda la vacuna. Además, la vacuna funciona. Y ahí viene ahora la competencia como si se tratara de que esto es Coca-Cola o Pepsi-Cola. Como eso funciona y está funcionando y va a funcionar, ya las compañías de estos medicamentos ya son industrias con toda la característica de rivalidades entre empresas. Por eso ustedes ven que se destacan cada vez que alguien se enferma como la primera que salió fue la AstraZeneca. Pues con ella comenzaron una campaña extraordinaria sobre una trombosis, una serie de cosas y comienzan la propaganda porque hay una competencia ya entre compañías porque las vacunas todas van a funcionar. Ahora, lo que sí dice la ciencia, si tú te pusiste AstraZeneca, como el caso de Víctor Troncoso, que se puso la Pfizer, la ciencia dice no es recomendable que cambie a otra casa, a otra compañía. No es recomendable, pero no es que tampoco te dice se jodió, no es recomendable. O sea, yo creo en la vacuna. A mí me toca el 20 ponerme AstraZeneca, que es la que me puse por primera vez. Y tengo la fe que eso me la voy a colocar y que yo pueda tener la posibilidad de que después de dos millones, doscientos millones de vacunaciones pueda salir una persona afectada. Eso es posible. Eso es posible en la ciencia. Cada noche le digo a ustedes que la aspirina es el medicamento porque es un producto natural que se da en Centroamérica, una hierba natural que se da en Centroamérica. De donde sale la aspirina y creo que para mí la aspirina, la estadística del uso de la aspirina son de millones y millones de uso de la aspirina. Pero hay una gente que la aspirina le da una alergia terrible. Hay peloteros que le han puesto spray con aspirina y le ha producido una alergia. Pero eso no significa que la aspirina, eso es dentro de las posibilidades. Señores, la semana pasada murió Zacaría de la Cruz en Santiago. La muerte de Zacaría de la Cruz es un cuestionamiento a la familia dominicana. Primero. Segundo. A la familia Tabárez Mirabal. O sea, las hijas, los primos, los hermanos. Que tuvieron en el poder 20 años y prácticamente investigaron poco o quizás con no hacer nada. Protegieron a los que mataron a su mamá. Se dice que Zacaría de la Cruz fue uno de los primeros que comenzó a entrarle a palo a Minerva. Y eso lo sabía Minú, lo sabía Manolo. Y Jaime David Fernández Mirabal fue vicepresidente de la República. Y ese tipo no fue capaz de poner un dedo porque su preocupación era sacarle ventaja a la sangre de la familia de las hermanas Mirabal. Y así lo hicieron. Los Mirabal tienen cuarto para vivir toda su vida. Minú logró acumular un capital que le permite hacer política sin tener que trabajar en una cocina. Para toda la vida, fruto de las hermanas Mirabal. Lamentablemente. O que alguien me diga cuáles son las aportaciones políticas de la familia. No de las hermanas Mirabal. Porque Minerva era tener inquietud de política y hizo sus aportaciones ahora con relación a los que están vivos. Y incluyo ahí responsablemente a esta maldita izquierda que no sirve para nada, querido Alfonseca. La izquierda dejó vivo a esos desgraciados cuando la izquierda debió reivindicar y hacerle un juicio popular. En nombre del pueblo y por eso este pueblo no cree en la izquierda porque no sirve ni siquiera para defender con el fusil lo correcto que debe ser responderle con justicia popular a esos niveles de asesino. Ahí está Tony Raful, el papá de la muchachita que ha dado una fama de una revolucionaria, de una tipa abierta, de una líder que nunca lo he creído. Su papá acaba de escribir un libro y dice su papá que uno de los asesinos de las hermanas Mirabal está vivo.